ajá, así es hola que tal como están a todos ustedes los que vayan a ver este video muchas gracias por siempre estar ahí en compañía de nosotros sean todos bienvenidos a un nuevo video aquí en la casa, aquí en la cocina estamos con Connie ella está haciendo pollo no le he quitado el estuche ahí hay una tablita para que lo puedas echar ajá, lo puedes poner, eso así es, fíjense ustedes de que tenemos nuevas noticias para todos ustedes fíjense que Connie ahora se vino a un día de campo conmigo debido a que yo le dije que viniera que es bueno distraerse ustedes de veras es bueno salir un rato de casa y pues le dije que se viniera con sus niños y aquí están sus niños para que ella esté más cómoda más contenta porque créanme que uno andando y sin los hijos uno se siente molesto uno dice y mis niños como están y no está uno sosegado entonces ahora le dije que se viniera y pues se trajo a sus niños y pues a esto debido a esto vamos a hacer una comidita rica es sencilla pero bien rica es un caldito de pollo con menudo lo vamos a hacer y aquí tenemos este ya el bueno ellas se están cargando del pollo aquí está ahí están los menuditos también que de hecho le cae bien a los niños y aquí estamos con ella aquí está lo que es la verdura fíjense ustedes de que van a decir y la Rebe que hizo su polletón fíjense que lo quité miren, miren miren cómo está ahora quitamos con Connie lo que estaba aquí porque hice un pedido quiero un polletón nuevo y lo pedí y van a ver ustedes esta nueva imagen de cómo es porque de verdad que yo cuando lo vi a mí me gustó y yo dije yo también lo quiero y ahora se me va a conceder ya verán ustedes cómo me va a quedar el otro bueno yo le voy a llamar polletón porque para eso lo voy a ocupar bueno entonces a lo que vamos aquí tenemos ya la sopa de gallina que le vamos a echar al caldito ahí está la piedrita ya lista le vamos a echar cilantro papas, tomate, whisky ahí está lo vamos a hacer con pura verdura para que los niños coman contentos entonces aquí estamos con ella vamos a cocinar juntas vamos a comer juntas vamos a ir al baño juntas ¿cómo te sentís ahora que te trajiste a los nenes? me siento más feliz porque los cargo ahí detrás de mí o porque ya yo vengo aquí ya ellos ya siento que estarán haciendo es cierto o estarán peleando así cambio yo desde aquí me vine con ellos me siento más desahogada más tranquila que los tengo aquí lo estoy mirando que es lo que hacen es cierto entonces aquí está Connie con nosotros Aremcito aquí está vamos a comer ahora con los niños ya que no hay nadie en casa no está mi esposo no está mi suegra solo estamos con ella yo dije bueno le voy a pedir compañía y pues aquí estamos ella me ayudó bastante como les vuelvo a decir a quitar los vlogs de aquí de aquí como estaba y van a ver ustedes el nuevo polletón que va a venir viene de Los Ángeles Los Ángeles Azules no bromas ustedes ya van a ver es una nueva idea una idea que se me ocurrió y pues claro la vamos a tener ahí van a ver ustedes de cómo va a quedar va a quedar más bonito entonces aquí está Connie no sé que ella puede expresarle al público porque realmente casi solo yo ando hablando y van a decir yo no oigo que Connie hable pues claro aquí ahorita es tu tiempo toma tu micrófono Connie ya se puso colorada ¿qué? da tu presentación porque hay mucha gente nueva de verdad gracias por los 7K ya muchas gracias de verdad muchas bendiciones para todo el público que siempre nos aprecia que Dios los bendiga y pues muchas gracias créanme que para mí también es una gran bendición llegar hasta donde nunca pensé llegar entonces Connie con ustedes ay yo sí ¿qué quieres que yo diga? entonces algo que quieras expresar que lo diga la red me siempre habla y no me deja hablar yo quiero decir algo y pues saludar o alguien que tengas allá y tal vez te ve no tengo a nadie no 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 yo solo le quiero dar gracias a la gente que nos ve ¿eh? ajá y esperamos los comentarios buenos o malos está bien los comentarios ajá si les gusta como hacemos nuestros videos ¿eh? sí no más en este momento tengo más que decir ajá sí Connie gracias aquí está Connie entonces con nosotros vamos a seguir cuando ya tengamos el caldito cuando ya vayamos a echar la verdura el pollito una comidita muy rica a ustedes así que estén al pendiente de todo esto ok ya está Connie ahí haciendo lo último del pollo ya picamos la verdura también ahorita ella le va a ir a echar el pollo ajá se lo vamos a echar para que se cosa más sí y aquí está vamos 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 a ir a allá a a hacerlo y pues va a quedar todo bien todo muy rico muy sabroso y pues ella ya está aquí entonces ah todo el humo se vino para acá ja 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 ya está aquí la vamos a echar y pues claro ok entonces ahí está terminando de echar el pollito va a quedar muy bien vamos a dejarlo que herva de hecho ahí tenemos frijoles también vamos a estar cocinando aquí ustedes por el motivo por el cual ya les conté ya pusimos a cocer los frijolitos ya están ahí ahorita pusimos el pollo y pues va a quedar muy bien gracias a todos también los que vayan a ver este video pues vamos a seguir al rato si ahorita llegó la hora ya de la verdura le vamos a echar la verdura ahí ya está Connie ya ya hirvió el pollo vamos a echar la papa y el guisquil pero primero el guisquil va porque es el que se cuesta que se cosa otro poquito más si la papa es bien rápida allá están los niños jugando ya van a comer ya va a ser hora y gracias a todos ustedes también por estar ahí al pendiente de los videos y pues vamos a seguir al ratito cuando ya vayamos a comer cuando ya va a estar servidita la comida los van a comer rico y pues ahí vamos a estar ustedes ok ya está Connie ahí sacando la comida ya estuvo ahorita van a comer rico los niños ahí está ya la comida entonces vamos a comer bien entonces muchas gracias ahí está el platillo Connie lo está enseñando ahorita le va a servir a los niños de hecho aquí están los niñitos de ella allá está el arencito ahorita viene el Jordi ahí están ellos vamos a comer una una tarde muy bien ustedes gracias a todos Jordi venía a la mesa gracias a todos los que vayan a ver este video que Dios los bendiga que Dios los guarde y pues nos vemos hasta en el otro video gracias a todos ahí por estar viéndonos por compartir los videos y pues un rato aquí con Connie y ustedes aquí ella está sirviéndole aquí a los niños muy calidad a ver qué dicen los niños qué les parece la comida aquí están ellas van a comer rico pato va a ser rica la comida y Nahum no habla Nahum no habla Nahum no habla él se chivea bastante entonces ya están ellos ahí está la tortillita ahorita vamos a pasar el fresco y pues todo muy bien ustedes gracias a todos por los que vayan a ver este video ahí está el arencito ven aren vas a comer aren ya anda comiendo en su machul ya se va a ir a bañar que ya es hora ahí están las tortillas pato aquí vea que hay tortillas aquí hay servidoras que coman rico los niños ahí hay pena mesa jale uno al aren y uno al Jordi porfa y vamos a comer entonces gracias a todos solo los tres están aquí el Jordi se anda lavando las manos el aren ahí está comiéndose en su machul quizás por eso no se apura entonces nos vamos a ir hasta el hermoso video y nos vemos hasta una próxima digan adiós niños eso gracias